Más de la mitad de la población privada de libertad que está en los centros penales en Pérez Ceredón está estudiando. En este momento, entre el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz y la Unidad de Atención Integral Pabru Presvere, hay una población de 1,178. De estos, más de 700 personas están sacando tanto la escuela como el colegio. La mayoría están en educación abierta y otros en el CINDEA. Así lo detalló Wendy Marín, directora del CINDEA de San Francisco, Jerusalén, quien junto a su equipo de trabajo tiene la responsabilidad de la educación en estos centros penales. Se escogen, digamos, uno desearía como tener toda la población, pero tenemos las limitaciones de las aulas, entonces ellos por medio de lo que es el estudio que ellos se les hace, entonces se van acomodando porque estamos en las dos opciones, educación abierta y lo que es CINDEA, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la capacidad de las escuelitas, que a veces es bastante corta, pero la mayoría están en educación abierta. Igual con sus requisitos, dependiendo de los niveles de primaria, diversificada y tercer ciclo. Pero en este caso no es usted, usted es solo el CINDEA. No, las dos cosas, las dos cosas. ¿Todo lo que es educación? Abierta, todo lo que es educación, somos nosotros, en lo que es secundaria, ¿verdad? Es una cantidad importante de personas quienes están aprovechando el tiempo para estudiar, para concluir sus estudios de primaria y secundaria. Más o menos tenemos como 700, de 700 a 800 presos, las tenemos porque las tenemos en las dos sedes, en la UAY y en el CAI, entonces entre los dos más o menos por ahí andan. Bueno, digamos, si es educación abierta igual, lecciones, nada más que ellos sí se les programa, digamos, los exámenes cada seis meses y lo que es CINDEA igual, trabajo cotidiano, exámenes y todo, como los docentes van a dar las clases allá. O sea, ellos reciben clases todos los días. Exactamente. Bueno, es un trabajo bastante interesante y qué interesante la gran cantidad de privados de libertad, ¿verdad? Porque 700 privados significa que, bueno, muchos de los que están ahí por algún delito, pues quieren salir adelante. De hecho que sí, porque a ellos se les reconoce eso en el momento que ellos están estudiando, les ayuda mucho a lo que es la pena. Los destinatarios de la educación en las instituciones penitenciarias son en su mayoría personas jóvenes adultas que, por lo general, tienen bajos niveles de escolaridad y educativos. Esta situación ha sido atendida por el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Educación Pública desde hace varios años, lo que ha permitido que las personas que se encuentran en el sistema penitenciario costarricense reciban una educación formal que les acredite y les posibilite, sea saliendo del centro penitenciario o no, de acuerdo con la sentencia que se les aplique. Un cúmulo de conocimientos, una formación humana y las condiciones para continuar su educación formal en primaria, secundaria e incluso universitaria.